Manny, Manny, disculpa que te interrumpa, ya escuchamos tus reacciones aquí esta noche en Cataño Joel, esto no es tiempo para reacciones, esto es una maldita guerra Sabio se cree que yo me voy a quedar con esto, está bien equivocado En Dorado, la semana que viene, yo lo veo, y esto y lo que él me hizo, yo me la voy a desquitar ¡Suscríbete al canal!